Hablando del equipo que está al alza, que es C-León, están preparándose para entregar a un Atlas que ha estado en los primeros lugares de la tabla general. O sea, que si le ganan, Peló, y cuatro victorias consecutivas, tú sabes que eso en el fútbol mexicano te pone hasta de cuarto lugar general. Exactamente. O sea, de repente te puedes ir hasta más lo más alto. Y hablando de eso, vamos a hablar con Bottinelli, que le mandamos los micrófonos de titulares y más. Y esto fue lo que nos dijo. Adelante. Estamos logrando lo que el entrenador nos pide. Creo que todavía nos falta, pero vamos por el buen camino. Ahora tenemos dos partidos de local y trataremos de aprovechar esa localía y poder seguir ganando. Venimos pensando solamente en el próximo rival, en Atlas, en tratar de poder lastimar por donde a ellos más les cuesta y tratar de suplir los errores que tuvimos en el partido anterior y que ellos no nos conviertan. ¡Órale, compadres! Y bueno, ahí está la invitación. Este sábado, la fiera, el bicampeón, recibe a los rojinegros, a los zorros del Atlas, a las 10, hora del Este, 9 del Centro, 7 del Pacífico. Ya cambió el horario en México, así que los horarios acá también cambian por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!